Crear un blog de salud en Blogger es tan sencillo como entrar en blogger.com. Si ya dispones de cuenta en Google, accederás directamente a tu espacio personal. En caso contrario, deberás crear una nueva cuenta y entrar como usuario registrado. Una vez dentro, haz clic en Nuevo blog y elige el nombre y la dirección que quieres usar. Al ser un blog gratuito en Blogger, tu dirección terminará siempre en .blogspot.com. Si el nombre elegido está disponible, elige la plantilla que más te guste y pulsa sobre el botón Crear blog. De esta forma tan sencilla tendrás tu blog abierto y plenamente operativo. Ahora solo tienes que hacer clic en Crear una nueva entrada y empezar a compartir tu conocimiento en salud. Y así es como lucirá tu nuevo blog. Aprovecho los 10 segundos que me sobran para darte por adelantado la bienvenida a la blogosfera sanitaria.